He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, y nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no vieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgras así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Queriendo te, a pesar de tu olvido. Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no vieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgras así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mis sentimientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que estás en mi cama, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.